¡Muy buenas a todos! Estamos en el siguiente vídeo del episodio 2 de Juego de Tronos, los señores perdidos. Estamos en King's Landing, en Desembarco del Rey, vamos a continuar. Mira a Forrester. Como decíamos al final del anterior vídeo, ahora parece que somos el escriba o algo así de Marguerite. Hmm... algo agradable después de eso. Lady Marjorie intenta visitarla de nuevo, muy pronto. ¡Muy bien! Estarán felices de escuchar eso. Y la capilla. Aquí estás. ¡Oh! ¿Hay más invitaciones para enviar, o estamos finalmente terminados con las cosas incursadas? Una más. Una invitación a Sir Maynard. Ah, sí. Uno de mis compañeros favoritos de bebida de mi padre. ¿Por qué me da que el sello lo vamos a usar para algo? Sí, sí. Sí, sí. Recordemos que este quería meternos en el juego así, seguramente por Varys. Sí. Es de mi madre. Ella pidió que me ayude a asegurar que Roderick su patrón a Elena Glenmore permanece intacta. ¿Cómo puedes hacerlo desde 1000 libros aparte? ¿Puede ser usándote a ti, amiga? ¡Ah! Es mi ayuda que está con ella, ¿no es? Ella es una mujer bolda. La mayoría se quedaría fuera de preguntar estas cosas. Claro. Ella conoce que eres muy influyente. Ella no está totalmente equivocada. Una letra de mí podría encargar a Glenmills a honor la patrón. Mira cómo ha pillado el sello. Tan paciente, tan leal. Tuya loyalidad no va a ir sin recompensa. Estoy viendo a la madre hoy. Ella tendrá algunas ideas sobre el predicamento de tu hermano. Estoy segura que ella le puede ayudar. Ella es subtle, pero muy efectiva. Tengo la nariz, lo siento, pero me pare... La tengo como un grifo ahora mismo. Y mejor ir. Mira, hablaremos más tarde. Repito, Marguerite... Bueno, Marguerite tonta, esa sí que no es. Ha tardado poco en llevarse el sello. Todo lo demás lo ha dejado ahí, pero el sello... Si la señora Marguerite escribió una letra... No, no vamos a falsificar, al menos en un juego de estos. Estás loco, si lo falsificas te puedes buscar la ruina en un juego así. Te puedes buscar la ruina. No es lo lamento, Roderick. Es que es que te van a pillar. Es que te van a pillar. ¿Qué es eso? Lo suyo habría sido empezar el... Ya, ya más habrían pillado. Si, si, si. ¿Que pudiéramos hablar de qué? Adelante. A ver... Me da mal rollo la pavé. Yo me encargo. Me da mal rollo. Si, si. Marguerite no es alguien a quien no tengas que deber respeto ni mierda, pero... Pero está en una posición tan alta que como la intentes falsificar algo para ella, estás jodido. Estás jodido. Bueno, se ve ruillecito aquí, pero no vemos nada. Vale. Estamos en el muro de nuevo. Ya vestimos el negro. Este no se parece un poco al que estaba en... Cabeza de verga. Pero estás en mi lugar. Eh... Eh... No pasa nada, amigo. Es recordar a él. Cuando estén muertos ya nos acordaremos todos. No me importa. Silencio. Silencio. Joder. Está chula nada. Que sólo está perdiendo a él. Claro. Al primero, ¿no? ¿Qué es tu culpa? Yo estoy cansado del mismo. Sí. ¿Y qué diacrima estás aquí? Jodidas papas, robo papas seguro, te fallas, ay dios mio, no lo voy a prohibitar eso, no hay silencio, joder que te manden al muro por robar papas No hay nadie se preocupa, no llame eso, Maneu es Cotter, Cotter el Cotter, hay uno para las canciones, oye, mi abuela fue solo, tengo algo para tu abuela, si te puedo hablar sobre mi abuela, hay algo para ti también, ¿Quién en 7 heles está hablando de ahí? ¿Quién fue? Fue culpa mía, venga nos culpamos Ellos recordaron lo que dijiste Correcto Garret Tuttle, aquí, quiere ser un ranger para que podamos ir al norte de la pared y morir en una espía wildling Pero lo que quiere, no significa mierda Así que hoy, todos van a mostrarme lo que eres de hecho ¿Puedes apuntar un sorda? ¿Una bala? ¿Estás fuerte? Los que lo hacen bien, podrán solo sobrevivir, el resto de aquí Fue un sorda Uh, ahí está Lord Nieves Necesito una palabra ¡Vale, comenta! ¡Muy bien! Buena suerte, Tuttle El hijo bastardo de Edar Stark Aunque, ahora mismo, la mayor teoría... Joder con los mocos La mayor teoría es que es hijo de Robert Baratheon Pero bueno ¡Trac! 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 No sé por qué usan ballestas aquí, pero bueno Joder, mirándole así uno al lado del otro son tirillas, señor Nieves Mirar el Castillo Negro, supongo que tengo... Tengo que hacer todas las habilidades O sea, tengo que ponerme a prueba con todas las cosas O sea, tengo que ponerme a prueba con todas las cosas Ha dejado de mirarles, anda ¡Ah! El Castillo Negro ¡Ah! Entonces esto es a casa ahora Más o menos sigues tu hogar Es que ahora es usar, ¿no? Bracero, mirar ¿Para qué quiero mirar un bracero? Para nada, pero... Para eso, para calentarse las manos Pasaje, mirar Ahora... No hay Frosfinger que mirar Puto Frosfinger Caballo, acariciar... No sé por qué sale esa opción, pero bueno A ver si queremos el explorador Puede ser algo que... Jajaja ¡Muñecos depres! Lo estás haciendo todo mal ¡Ostia! Acaba de hacer un agujero Hombre Hombre, es tarde de broma cuando te has clavado un virote de ballesta en el pie, ¿no? O... no sé, gracias A ver... Vamos a ver si puedes agarrar con el arco del wildling A ver... A ver... Vamos a empezar fácil Medio, tío, centro de la cesta ¿Por qué me da cargo que esto lo vamos a tener que usar para algo? ¡Bien! Tardeo, tío ¿Y si le pegáramos a un ballestazo, qué pasaría? Tardeo, entre los ojos Tardeo, entre los ojos ¡Uy! Tardeo, menos Tardeo, todos ellos Tardeo, todos ellos ¡Muñecos y buenos! Me miran ahí en plan... Es bueno, el chaval es bueno No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no El otro también es malo de idiota Y se cree muy inteligente Si un real wildling tenga sus manos en él No, es solo un burlito Sí, es 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 por eso que hice esto Es por eso que hice esto Eres tonto, pavo No digas, ¿estas bien? No 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 creo que lo tomes muy inteligente No Nos callamos Nos callamos porque se puede liar bastante más adelante Pero vamos, que... Si, aquí si te metes en medio Luego igual éste te la clava en el cuello O otra cosa, vete tú a saber Vete tú a saber lo que te clava Leño Ah, todo esto es lo que ha salido antes cuando se ha dicho verga Juego a los mocos Cuando se ha dicho verga, verga básicamente es... El trabuco en... En tierras sudamericanas como se le suele decir No sé muy bien el... El equipo de traductores que ha traducido este juego de qué parte concreta son Pero no sé Verga se dice... Se dice más allá que aquí La verdad Bueno, toca los barriles, levantar Saber con cuánto peso puedes cargar Recruite Estás escraunido, ¿verdad? Eres flacucho Vete si puedes llevar uno de estos barriles a la venta Claro Puedo hacer esto Claro Claro que sí ¿Quieres algo? Ese va de fuerte azote pero... La fuerza no le va a servir de él Joder No se ha apujado, ese pavo es gilipollas Ese está muerto a la larga Te digo yo Te digo yo que sí que se lo matan seguro El gilipollas Es completamente desafío de fuerza No estoy pensando steward para ti Puedes ayudar a Frostfinger a limpiar su coca Si la cosa no se quita Ah, silencio Ignoramos a los payasetes estos Nos está vigilando el pavo Ese es un bravucón, ese es que va a acabar muerto segurísimo Y nos falta la prueba de las espadas Y nos falta la prueba de las espadas Mirar a Frostfinger No, mejor no, mejor no Mejor no es hacer la prueba de las espadas primero Podré elegir la que quiera Tienes la hoja de Roma O sea, para que no corte Tienes la hoja de Roma, para que no corte Puedo agarrar la que quiera Por mango Por mango y por color y me quedaría con esto Este debería hacer Yo combatiré contigo, vale Recuerda Estas espadas están cerradas Pero un sorde es todavía un sorde Si no corta, pero si te mete un zarpazo Te mete un zarpazo Si es así Por medio Amén Los heteros Los que nos están cerrando El personaje que es del marado Y sus hilos El personaje que es de los que los crepe El personaje que es de los que los crepe El personaje que es de los que los crepe ¿No se harán pelear o algo? Pues nada, prueba de espada completa. Ya está. Mi daga, una chica de daga ya. Querencia. Deberíamos ayudar. Mira, se pone de tan nuestra. No hay pelea. Ojo, Mara. Me da otra vez. Yo juro. ¡Bomba! ¡Joder, joder! ¡Joder! Son como putas crías. A veces ha sido muy puñetazo de niña, pero bueno. Vale. No, no, no. ¿Qué está pasando aquí? ¡Han robado mi cuchillo! ¿Y qué ha hecho? Y el cariño lo defiende. El último tío que he pegado no tiene más manos. ¡Suéltame que no lo tengo! La escondía. Tonto no es este tampoco. ¡Hm! Y tú. Me esperaba mejor, Tuttle. En lugar de te encuentro haciendo esto, por el primer día de entrenamiento. Claramente necesitas unos días para coger las latrines. Tonto. Tengo otro hombre en la pared. Bien. Dejame que se le quita la tontería. ¡Se a la peor con esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ohhh! ¡Ya se le ha quitado la tontería! No hay nada. ¡Nos hay nada! ¡Scríbete! No hay nada. No, 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 no. ¡Esto es un guarda de los Lannister! Es que esta tiene pinta de ser una zorra de cojones de la pava esta. ¿Recuerdas? Veníamos escuchar a los músicos en la noche con Lady Margaery. Por aquí. Por aquí. ¿Qué estás haciendo? Lo has robado. Eres tonta. No. No lo hagas caso, que no, no. Pero no es que lo extrañes que te pillen con él, que eres tonta. No. No, no, no. Esa es la twincha, te debe beber. Tontísima. Esa es la que sigue, sigue bebiendo hija. Bueno, yo solo... No estoy muy bien en ese tipo de cosa. Escucha... Si te digo esto... Mira, tienes que promesionar de ti mismo. No puedes decir a nadie. Quiero confiarte a ti, pero... Necesito que te promesionar. De verdad, Mira. Puedes decir algo. Por favor, manté un secreto. ¿Quién es Lady Elena? No lo sé. Quedó embarazada. Fue una desgracia a su familia. Mi nombre verdadero es Sara. Sara Flores. Es una bastarda. Sí. Estoy feliz de ser quien soy. Sé eso. Pero... Siempre hay que esconder. No quiero esconder de ti, también. Mi madre murió no mucho después de mi nacimiento. Los Tyrells me llevaron. Ellos me dijeron el nombre Durwell. ¿Y quién será el padre de verdad? Un lo siento, venga. Un poquito de... Para que se confíe. Es justo... No quiero ser Sara Flores para siempre. Necesito a Lady Marjorie para arreglar un marido para mí. Es mi oportunidad de una vida. Una familia de mi propia. ¿Tienes a alguien en mí? ¿Alguien que te deseas casar? Tengo que convencer a Lady Marjorie para hacer una introducción. No creo que te presente a nadie. No. 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 No puedo prometer nada y quedamos elegantemente. No, pero es que no quiero. No, pero es que no quiero. No es tan difícil. Lo siento. Lo siento. No, estoy... Lo siento. Sé que los problemas de tu familia son mucho más grandes que la mía. Si lo haces con tu padre. ¿Tu padre? ¿Estás seguro que no tienes ningún? No. 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 Ahí está Tyrion, mira lo que va de Tyrion. Tyrion es un cachondo, pero no vamos a decirlo. Ven tirando el vino. No el mejor árbol rojo, pero un favorito de mis hermanas, bastante caro para una doncella. Sería curioso de saber cómo te tomaste. Desde que estoy seguro que mi hermana no le dio a ti, ella no va a compartirlo conmigo. Aunque eso no es sorprendente. Nos... nos encontramos en ese bosque. Señor Tyrion. No es muy bien. No es muy bien. Correcto. El arbusto del vino. Si Cersei sabía que tuviera este vino, te derrotaría. Tienes que saber cuáles riesgos son valientes. Es especial si deseas tener una alianza conmigo. Las cosas han cambiado. Mi padre recientemente ha tomado un interés en Ironwood. La mayoría de las flotas reales acabaron de hacer un nuevo barco. Debería ser reconstruido. Él insistió que maneje las cosas yo mismo. Estoy en mi camino para encontrar a los representantes del Lord Whitehill. ¿El Lord Whitehill? No. Él ha contratado un par de lujos de mercantes para brindarle a su casa. Parece que el Lord Whitehill desea vender el Ironwood justo dentro de tu familia. No sé mucho sobre el hombre, pero, a ver con sus espaldas bajadas... Yo hablaré por House Forrester. Quizás tú podrías. Ven conmigo. Estos hombres creen que no tengo la opción sino que lidiar con ellos. Imagina su sorpresa cuando traigo a un Forrester a la casa. Puede ser el primer divertido que he tenido en meses. Mi señora. No voy a casar. Sí, sí, sí. Pero sigue pimplando. Ja, eso le importa a todo lo que es. Mientras pueda pimplar... Ay, Dios. Bueno, a ver a dónde vamos ahora, si seguimos con esto, ¿vale? Nos hemos esperado aquí por una hora. Andros, déjate. Bendita. Bendita de un mercantes. Como encontrar oro en tu casa, padre. Apologies, mi señora. ¿Quién es esto? Unas chicas que has traído para entretenimiento. Ella es una señora, Lord Andros. Mi nombre es Myra Forrester. ¿Myra Forrester? ¿Por qué estás aquí? Una pregunta honesta. Habíamos dicho que estaríamos hablando con el Lord Tyrion solo. No hay lugar para un Forrester. Estoy aquí para vender nuestro Ironwood. Mi Lord Andros. Lo grande es recordarles. Lo siento, Lady Mirror, pero ya hemos hablado con el Lord Tyrion. Hablas, escucho. Lady Mirror me ha persuadido a considerar su ofrester primero. Ahora, si nos excusas... ¿Vas a desmilar? No puedes hacer esto. Te aseguro que puedo. Esto es un error, mi Lord. No creo que así. El Lord White va a escuchar esto. Para que lo sepas. No es un hombre para tomar estas cosas lentamente. ¡No soy yo! No le gusta tu silencio. El Lord Tyrion. Bueno, a lo largo esto va a ser guerra. Está claro. Déjame saber cuando has llegado a una decisión. Me gustaría la oportunidad de cambiar tu mente. Lady Mirror. Buen día, señorita. Joder. Ah, bueno. Eso fue divertido. Ahora, como por tu ofre, ¿qué tenías en mente? A ver. Mi Lord. El crown es Ironwood. Yo asumo que tienes una propuesta. La boda. La boda. La boda. La boda. Sé que no fue solo para entretenerme. Estoy seguro que ya tienes una propuesta en mente. La boda. El crown es un acuerdo de comprar el arroz solo de ti. El Lord Whitehill se dejará en el caldo. Si desea venderle el crown, lo deberá hacer con tu familia. Lo tendrás de tu misericordia. O sea, te traes tus casas a la puerta abierta. ¿Qué es? Exacto. Sabes que es una posibilidad, ¿no? Entonces es un riesgo que tendré que tomar. Consideraré el acuerdo. Por supuesto, debes hacer algo para mí en términos. No te preocupes. Los términos serán claros. ¿Qué es lo que quieres? Lo sabrás de pronto. Entonces tenemos una comprensión. Gracias, mi Lord. Esto será muy bueno para ambos, o muy malo para ti. Por tu razón, espero que sea el anterior. Permiso de preparar esos caldo. Mi señor. Joder. Bueno, volvemos al otro lado del carco. Me siguen buscando. Están dirigidos por los miembros. No sé por lo que tengo por nadie. ¿Vienes con nosotros, entonces? Si estés para salvar tu casa, vivirás más que los dos de nosotros a tu lado. Necesitas un ejército. Es por eso que estás aquí, ¿no es? Para contratar uno. Un ejército de mercenarios. Y un hombre para llevarlos. ¿Susiste lo que estoy diciendo, chico? Claro. Pero ella que lidera el ejército y él como señor. Bueno, no, como señor no, el señor es Roderick. El corto Croft. El segundo es hijo. Me da un favorito. Estoy muy seguro de que te odia, en realidad. No. Nos ayudará. Lo aseguraré. ¿Y cómo vas a hacer eso? Se ve carismático. Se ve carismático. ¡Cierto! 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 Y eso, en parte no me gusta. Bueno. Esta madre de dragones y sus espaldas están dirigidos al norte. Así que hacemos para Marine. Espera. ¿Marine? ¡Mierda! ¿Qué? No es tu problema. Confía en ti. Es bien. Me confío en ti, Reska. No debería haber dicho nada. Dije que estaba con ti, pequeño hermano. Y lo pensé. ¡Lasierre! ¡Mierda! No he podido darle porque estaba... ¡Encontrarle! Al fin, Demnon. Bueno. Tengo que estar atentos. Por una cosa así, se me podría tomar por culo por el... por los moquitos. No ha visto nada Por nada si que ha visto algo Tíralo para dentro Escóndelo dentro Escóndelo dentro No porque es canon No puedes hacer No es con el cadáver ni nada Genios Genios del mundo Espero que estés listo, Asha No será fácil Sí, supuestamente Sabemos Que bien lo pintas, ¿no? Más mocos Joder Ha sido un encuentro corto Aposento de mira Desembarco del rey ¿A qué nos vamos a encontrar ahora? Más rollo La puerta está abierta No hay ni un alma Yo no me metí adentro O haría ruido ¿Eres un soldado? Ah, para mí hay una carta Hay una carta Hay una carta Abrir con violencia Eres tonta O que O que no hay nada Hay una carta encima de Hay un jarrón Hay una carta Sí, ya está Aunque pueda haber Alguien detrás de la puerta ¿Hola? Dicas Lo de abrir con violencia No... Es que no sé por qué está Igual hay alguien detrás Y le rompo la nariz o algo No Mira Caligrafía perfecta No Joder Lo han saqueado todo Uff Tengo ganas de estornudar Y el cofre también Uff Perdón Todo sigue aquí Entonces que han hecho mirar Para asustarlo o algo Escritorio Las letras de mi familia ¿Qué hubiera alguien con ellos? ¿Y por qué harían eso? Para pillarte tonta Jarrón roto ¿Por qué alguien haría esto? Se le caería No sería un ladrón Bueno Un ladrón bueno Ni un espía bueno El jarrón me parece que se han movido O algo Pero bueno Marcas de arrastre Se han llevado algo O han traído algo No creo lo segundo Pero bueno Vamos a ver la cartita Nota Leer Malditos mocos Con el gnomo Sale saque a la habitación Y le dicen de reunirse Por la noche En un sitio Donde no suele haber nadie Y la tía es capaz de ir Eso debería durar a través de la señora Elena Al menos No había noticias de Mera Puede que no haya encontrado una manera de ayudar con Elena Nosotros estaríamos bien Malditos mocos Yo pregunto que tú eres correcto El arrastre del señor Glenmore Puede que nos mantenga de arrastre Pero Elena Debería de acuerdo con la casilla Debería de acuerdo con la señora Elena Que en términos de linea Tú todavía eres un hombre Lo que quiero decir Es que si los dos de ustedes Quieres producir un heir No debería ser una preocupación De acuerdo con la señora Elena Que grande el padre este Pero con un nuevo rostro No quiero aburrirte con consejos Pero este es un día importante para todos Gracias, madre Es una buena suerte Que va Eh, será guapa Será un cardo Pronto lo veremos Roderick Roderick aquí está No es fea Eso es bueno Ala Diría algo bonito o tonto Es una preciosa Bienvenido a Ironrath, Elena Es bueno verte ¿Dónde están mis cortesías? Es bueno verte también Por favor No es fea para nada Estás hermosa Vamos a hacerle la rostra Ella no puede decir lo mismo Supongo Me he dicho que te salió de Ironrath As soon as he oído que estés vivo Mi padre sugere que esperar Pero No puedo creer que ha pasado dos años Tu hermano Fiesta de su abuelo Fiesta de su abuelo Vamos hasta que salió el sol Oh Oh Podrían haber sido los cuantos Si Estás honesta conmigo No quiero gritar Pero Estoy mejor Cada día Puede ser un tiempo Antes de danzarmos Sí Estoy feliz de escucharte Recoviendo Mucho ha cambiado Desde que éramos niños Estuve en la escondición de la poledad ¿Cuál es la escondición de la poledad? Ahora Bueno, se ha tocado la manita Eso es bueno Eso es bueno, Roderick Bésala Bésala, tonto Pero Roderick Tengo que preguntarte algo Cuando llegué a Ironrath Hoy, tu jardín Fue lleno de soldados White Hill Soldados Se parecen hambre Violentos Porque pasan hambre Dicen Algunas terribles Dicen Los White Hills Son tus enemigos Roderick ¿Por qué están aquí? Que todos Vamos yendo cada vez Un poquito más para arriba Nos vemos